Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Alex Rivera, el infamoso Scrappy, de todos los infamosos del barrio Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Un éxito más para el Caballero de Hierro Sonido, Yauri, de Maiko Pérez y Marioni Pérez En Quiz Plus Store Antonio Vélez, Publicidades Yo no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Miguel Ángel y Gregorio Sonido, la timpania En Brutal